Se ha recibido como denuncia en la unidad fiscal de atención primaria. Recordemos que es el lugar donde se recepcionan denuncias en el Poder Judicial de la Tercera Circunvisión Judicial a cargo de la doctora Mirta Siedlecki. Hasta el día de la fecha hay una denuncia formulada. La persona damnificada, la víctima, vino con asistencia letrada de la doctora Natalia Araya. Es una persona que denunció efectivamente haber sido agredido y golpeado por personal policial. Esto está en plena etapa de investigación. Como primera medida se ha ordenado una pericia médica que va a estar a cargo del cuerpo médico forense de San Carlos de Bariloche, a cargo del doctor Leonardo Sacomano, para constatar las lesiones que se denuncian. Él dice que venía con otros chicos más, venían tocando con la murga, porque él está en la murga de Rayane. Y bueno, ahí dice que había seis patrulleros y motos y qué sé yo. Y bueno, ahí fue donde le pegaran. ¿Estaba solo tu hijo? No, habían otros chicos más, otros compañeritos más de él que venían justo de un cumpleaños de 15. Y bueno, ahí fue donde le pegaran. Fueron puestos contra la pared, todo, revisados, todo. Y cuando se le preguntó de qué barrio eran, que ellos manifestaban ser del barrio de Rayane y 28 de abril, esto fue lo que los chicos nos transmitieron, que le dijeron, bueno, rajen un guacho acá. Los chicos salieron corriendo y a los que interceptaron fueron los que fueron golpeados. Otros chicos alcanzaron a correr, los otros no. Los cuatro que están rajados de cabeza, tres, y un nene que perdió seis dientes. ¿Los chicos eran todos menores? Sí, son todos menores y hay un mayor. Y bueno, yo lo único que quiero es que esto se escuche. Un pibe más golpeado, no, no queremos a ningún pibe más golpeado.